Tengo el infierno entre los alas La temperatura está aquí a explotar Y hoy lo quitas, quiero salir a行er Ponme la pista, Gabriel, que noche de chingoteo Pa' la gata contra la pared Pa' moverlo como es, si le gusta el maleanteo El perro no frena hasta las 10, quieren to see after sex Que noche de chingoteo, toda la gata contra la pared Pa' moverlo como es, si le gusta el maleanteo El perro no frena hasta las 10, quieren to see after sex Las nenas me tiraron un mensaje, le callé a dos veinte, calenté el kilometraje Hoy nadie nos para, salimos a alto voltaje Cuando usaré el party sin mostrar todo lo que traje Ponen candy y perreo y no tengo freno, ando de esa gata, ten cuidado si te veo Estoy full bellaqueo, traje la 4-0, me robé del baile unos gatitos nuevos Los tigueres arrodillados, los tengo a mis pies mal acostumbrados Ponen la pista Gabriel, que noche de chingoteo, toda la gata contra la pared Pa' moverlo como es, si le gusta el maleanteo El perro no frena hasta las 10, quieren to see after sex Tengo gente que te apaga la película, un combo de arabia enmascarado con la túnica Gente preguntando de dónde saqué la fórmula, moviendo esa chapa mami tú eres la única Te veo con la sensación, una movie cuando entramos en acción Si atrás no corren los pacos se arma la persecución Siempre prestando atención, cuidao con el talento Te veo con mi presa, estoy en modo cazadora Si ya te pasé la uvi, dime por qué te demoras En el party suena doble, veían de la abusadora Múscame en el mismo lugar a la misma hora Esta mami rompe como no rompe ninguna Me ven llegar y me tiran pero no están a la altura Cuando muevo el culo subo la temperatura Tengo claro que tanto se enamora de mi cintura Tengo los tigres arrodillados Los tengo mis pies mal acostumbrados Ponme la pista Gabriel, que noche de chingoteo Toda la gata contra la pared pa' moverlo como es, si le gusta el maleanteo El perro no frena hasta las 10, quiero entusiastor sex Que noche de chingoteo Toda la gata contra la pared pa' moverlo como es, si le gusta el maleanteo El perro no frena hasta las 10, quiero entusiastor sex Tengo el infierno entre los alos La temperatura esta que va a explotar Estoy loquita quiero salir a janguear Quiero salir a Dímelo G Music samangavi ranch Dímelo G Music Te va a girar Tu morochita favorita pa' pi ¡Gracias por ver!